Y bueno, a partir de esa visita podemos decir que surgió toda la historia de Águagas. Quiero que le damos un fuerte aplauso por favor al señor Juan Lozano. Y le damos otro aplauso, un fuerte aplauso por favor a Juan. Y bueno, que mejor lugar para celebrar este tema que es mi lugar de la guerra, 20 años después. Pero antes Juan, a ver si reconoce esta. Le voy a hacer una encerra. Esta no la habíamos enseñado. No, pensé yo de la que veníamos para acá. ¿Dónde ves? ¿No puedes ver si está Juan? ¡Los niños! No hay nada igual, no puedo estar así. ¿Dónde ves? Si, niño, amado, te veo solo a ti. Con plazón, mi amor, estoy viviendo sin interés. Hasta ahí estoy. ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Y vives en mi corazón. De al tanto de escapar. Una noche más. Bueno, yo solo he terminado hasta aquí. Pues vale, está aquí esta. Es que no me la sé yo. Síganlo, síganlo. No, pero en serio. Ahora vamos a dejaros esta historia de Abrams, por favor. La primera canción que se compuso para Abrams que realmente digamos que éramos Juan, Lozano y yo en su casa, me lo recordaba, con un teclado donde tenía. Y ahí con el tecladito y bueno, cuatro días que teníamos en común surgió ese tema, no sé si os acordáis. A nosotros es muy importante esta canción y creo que es muy bonito también. ¡Perdonad! ¡Perdonad! ¡Que eres historia! ¡Que tenemos historia! ¡Venimos de boda a 100 personas! ¡Por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿me puedes escuchar? ¡Diganlo, Rodríguez! ¿Qué fue el caso? A ver, ¿qué fue el caso? ¡Diganlo! ¡Diganlo! ¡No! ¡Diganlo, por favor! ¡Dedicarle, por favor! ¡Por favor, escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡No escucháis! ¡Que os den por el mundo! ¡No! 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 ¡Otra noche más! Yo sé que ya no está bien Y este mundo no es igual Espérame donde quiera que estés Tantas cosas por vivir Y tan pronto vino el fin Porque tuvo que ocurrir Porque de mí yo así Debieras estar aquí Y ser mi destino Siento que así te vayas Quisiera decirte adiós Quisiera decirte adiós Que dura esa vida así Quisiera decirte adiós Tu voz, dolor, ser, dulce, alma De hecho de menos Nos pensamos Buscarías Y no aguanto más Si es que tú no has tan gran hora aquí Tantas cosas por vivir Tantas cosas por vivir Importantes para mí Porque tuvo que ocurrir Porque de mí yo así Debieras estar aquí Debieras estar aquí Y ser mi destino Siento que así te vayas Quisiera decirte adiós Quisiera decirte adiós Quisiera decirte adiós